Al sistema, a nivel correcto, al sistema de orientación y reorientación, ¿sí? El sistema de orientación y reorientación, pues nos propone que hay dos redes o dos del sistema de orientación. Anteriormente, esto se les llamaba como redes posteriores, redes posteriores de la atención, ¿sí? O sea, posteriores en términos cerebrales. Entonces, tendríamos una primera red, que sería la red de reorientación, que sería una red abajo-arriba, es decir, que es una red más dirigida por el estímulo, ¿sí? Y una red arriba-abajo, ¿no? Entonces, pongámosle esto acá en verde, para que quede diferenciado. Entonces, la red abajo-arriba, como les digo, depende más del estímulo, de la prominencia del estímulo, es involuntaria, y se refiere como a la capacidad de poder focalizar, de dirigir los sentidos hacia un estímulo o unos rasgos del estímulo de forma involuntaria, ¿sí? Y esto, pues, está funcionando todo el tiempo desde que estemos despiertos. Incluso, como durante el sueño, durante los diferentes estados de sueño, también está activado, ¿no? Durante los diferentes estados de sueño, también se está dirigiendo el foco atencional ante imágenes autogeneradas. Así sea en un sueño, andan lentas, ¿no? Hay también sueño. Entonces, la capacidad de dirigir nuestros sentidos hacia cualquier aspecto del mundo, externo o interno, de forma involuntaria, depende de este sistema de reorientación atencional, ¿sí? Y básicamente, supongo, es un proceso involuntario, como es un proceso que no está bajo nuestro control tan consciente, que es más guiado por la tarea y por el estímulo, pues, por el medio, en esa medida se llama un proceso abajo-arriba, ¿sí? De él dependen, pues, a nivel, por ejemplo, de, a nivel del sistema visual, entonces estará integrado al control de los movimientos oculares y de los movimientos de la cabeza para poder prestar, para poder focalizar, seguir estímulos, los estímulos que se mueven rápidamente activan este sistema, los estímulos prominentes, los estímulos amenazantes, los estímulos apetitivos, los estímulos provocativos, activan este sistema para mover nuestros sentidos y poderlos, y poder detectar estos estímulos, ¿bien? Mientras que el sistema, el sistema de orientación, que es más arriba-abajo, es más voluntario, ¿sí? Permite controlar el foco atencional basado en las intenciones, los deseos, las instrucciones de una tarea, ¿sí? Y es, entonces, depende más de un control voluntario, ¿sí? Como lo dice acá, arriba-abajo, ¿sí? Y depende más del control de los movimientos voluntarios, ¿no? Los movimientos acá hay muchas veces más involuntarios, entonces este depende un poco más de los movimientos voluntarios de los ojos, es poder saber, entonces cuando yo les digo, por favor, vayan a la parte superior derecha de la pantalla, ¿sí? O sigan los estímulos que se están mostrando en la animación de la imagen, entonces ustedes tienen que hacer un control voluntario, ¿sí? Si simplemente ustedes se guían por el estímulo, sería más el proceso uno que el proceso dos. ¿Está clara la diferencia entre los sistemas de orientación y reorientación? Bueno, ¿sí? Tan pronto percibimos esa mosca que se mueve, es algo involuntario, porque es más guiado por el movimiento, ¿sí? Pero si queremos voluntariamente seguir el movimiento de la mosca, tenemos que hacer un proceso voluntario, arriba-abajo, ¿sí? Entonces, esto lo que nos permite es invertir recursos atencionales, es decir, usar el arousal o mantener el arousal para detectar y procesar estímulos de forma ya sea voluntaria o involuntaria, ¿sí? Este proceso es el que establece el foco atencional. Entonces, básicamente, cuando hablamos de foco atencional, estamos hablando del sistema de orientación. ¿Sí? El sistema de arousal lo que me permite es tener la energía suficiente, la capacidad neural y mental suficiente para tener focos atencionales, ¿sí? Pero el foco atencional se establece en ese sistema. Si este sistema falla, pues no puedo dirigir mis sentidos, no puedo resaltar esa parte del mundo porque estaría y quedaría en penumbra. ¿Sí? Permite explorar el ambiente cambiando el foco atencional de acuerdo a las demandas de la tarea. Y es lo que en algunos modelos se conoce como atención selectiva sensorial, ¿sí? Más que la atención selectiva ejecutiva. Entonces, tendríamos dos componentes de la atención selectiva, un componente sensorial y un componente ejecutivo. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un proceso de atención, de foco atencional, de reorientación involuntario, guiado por el estímulo, más que guiado por la tarea. ¿Sí es claro? Sí, profesor. También, ¿no? Aquí es. Donde hay un estímulo provocativo que atrapa tu mirada, que atrapa tus recursos y que focaliza incontenible inmediatamente tu atención. Todo lo contrario. Para no focalizar, hay que hacer un ejercicio de inhibición. Entonces, simplemente focalizar es un proceso de orientación. No focalizar ya sería un proceso ejecutivo que depende de otro tipo de sistemas. ¿Sí? Guiado por el estímulo. Ya ustedes tienen la excusa, ¿no? O sea, el problema no es de ustedes. El problema es que es un proceso atencional, o sea, que muchas veces uno no puede controlar. El estímulo resalta, capta los sentidos, dominado, muchas veces, pues esto depende de los valores biológicos, pero también de la cultura o de tu estado motivacional o de tu estado, ¿sí? Como si tienes hambre, si no tienes hambre, ¿sí? Incremente inmediatamente la arousal. Entonces, necesitas un nivel básico de arousal, pero la arousal también se ha incrementado cuando aparecen estímulos prominentes. ¿Sí? Y esto, pues, la manipulación del ambiente. Uno puede manipular qué tan activada está la persona exponiéndolos a estímulos prominentes, ¿sí? Estímulos ya sean apetitivos o amenazantes, ¿sí? Que generen activación. Por ejemplo, recursos que se utilizan en la educación. El sistema de orientación ya sería un sistema más voluntario, más arriba o abajo. Entonces, ese es el de orientación. Ahora el de orientación. Por ejemplo, en esta imagen, ¿hay algo diferente? ¿Hay algo raro? No. Hay más dedos. Hay más dedos, ¿cierto? Para saber que hubo más dedos, ¿es algo que resalta? No. Para poder saber que hay más dedos, tú tienes que focalizar tus ojos y comenzar a moverlos sobre las manos. Hasta que te das cuenta de que algo está mal, ¿sí? Hacer esta tarea requiere un foco, o sea, desplazar el foco atencional, mover los ojos, ¿sí? El foco atencional no es tan grande. El foco atencional son, o sea, el escenario que se desiluminado es muy pequeño. Son pequeños grados y ustedes comienzan a iluminarlo. Hasta que se dan cuenta y comparan que hay algo extraño, ¿no? Entonces, es más, arriba o abajo. Requieren, entonces, esto requiere mover o desplazar voluntariamente el foco atencional. Depende del nivel de aerosal. Si estás un poco dormido, pues va a ser más difícil responder ese tipo de tareas. Es dirigido por los objetivos de la tarea. Se genera fatiga, o sea, hacer muchas tareas de ese tipo generan cansancio, ¿sí? Y no todas las personas pueden hacer de la misma forma ese tipo de tareas. Depende de tu agudeza visual y de tus recursos para desplazar o cambiar el foco atencional. ¿Sí? Tareas como esta, que hay de anormal en esta bicicleta. Algo raro, es decir que no tiene marco, ¿no? No tiene ni... Marco. La estructura. Muy bien. Recordemos algunas de las tareas que hicimos nosotros en el taller. ¿Sí? ¿Cuáles tareas evaluarían el sistema de reorientación, el involuntario? ¿Sí? Eran básicamente las tareas de extinción, ¿no? Entonces, en las tareas de extinción, nosotros estábamos evaluando, explorando, si las personas eran capaces, de forma involuntaria, de detectar estímulos en los campos sensoriales. ¿Sí? ¿Sí? Pues como todos nosotros no tenemos un problema neurológico grave, pues esas tareas son muy simples. ¿Sí? ¿Cuáles tareas ya son un poco más complejas, pero tampoco eran tan desafiantes, donde necesitábamos mover los ojos para poder ir encontrando objetos? ¿Sí? 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 Eran las tareas de detección visual, de cancelación de figuras? ¿Sí? Tareas de... La tarea del trazo, que son tareas de rastreo y exploración. O sea, son más de... que exploran más el sistema atencional o la red de orientación. Así de arriba o abajo. ¿Listo? Ahora... Y... Otra tarea que no la hicimos nosotros, que también se puede usar para ver el sistema de reorientación, son la tarea de bisección de líneas. Se llaman, uno pone una línea larga y la persona... Uno le dice, traza una línea por la mitad. O sea, divídala en dos. Si tienes problemas para dirigir tus sentidos, pues no podrás trazar la línea por la mitad. ¿Sí? Puedes hacer tareas de la vida cotidiana, ¿no? Comer, vestirse, escribir, copiar. Ese tipo de tareas también se puede explorar la orientación involuntaria. Seleccionar objetos, etc. O sea, cualquier cosa que tengas que manipular tu campo atencional, ya sea a través de la visión, de la audición, del tacto, de los movimientos, etc. Bien. Vamos entonces a hacer un ejercicio donde voy a manipular sus sistemas de orientación, ¿no? Entonces, necesito un voluntario para este ejercicio. O voluntaria. Luisa Fernanda Ardila. ¿Listo? Bueno, Luisa. Enciende la cámara. Porque vamos a hacer magia. ¿Listo? Bien. Entonces. Bueno. Tratos libres. Cuando la psicología no me da plata, cuando la docencia no me da dinero, pues tengo que hacer, tengo que ganarme la vida como mago en los semáforos. ¿Sí? Entonces, si me ven por ahí, me dan monedas al menos, ¿no? No me van a dar con las monedas. Y listo. Entonces. ¿Lista, Luisa? Todos lo pueden hacer. Todos van a hacer este ejercicio en la casa también. ¿Listo? Entonces. No decir nada. Luisa, concéntrate en una carta. Por favor. Elige una de las cartas y te concentras en los detalles de esa carta. ¿Ya la elegiste? Ya la estás mirando, ¿sí? Listo. Mírala, mírala muy bien. Que yo acá voy a comenzar a manipular tu cerebro. Listo. Déjame concentrarme que necesito manipular tus productos por allá, tu lóbulo parital inferior. En este momento, lo que yo voy a hacer, estoy leyendo tu cerebro. Voy a quitar la carta que tú elegiste. ¿Esta es la carta que has elegido? No. ¡Param! ¡Magia! Tropical, diría. Listo. Las series. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien sabe qué pasó? Ya puedes apagar la cámara, Luisa. No sé, quizás con la mirada. No, porque las diapositivas ya estaban. Ay, no, yo no sé. ¿A todos se les desapareció la carta que eligieron? Sí, yo creo que cambiaron las caras, pero no sé. Es que ya no la encuentro. Ya no encuentro la carta que eligieron. Muy bien, porque estas son las cartas originales y estas son las cartas finales. Yo no puedo leer la mente de ninguna persona, ni siquiera con un resonador magnético, un electroencefalograma. La única forma es manipular su foco atencional. Cuando yo les digo a ustedes, por favor, elijan una carta y procesen la enfoques en esta carta. ¿Cuál la has elegido, Luisa? La jota de rombo roja. Eso, diamantes. La jota de diamantes. Eso, entonces, y yo digo, pero César, antes tú comienzas a mirar, inmediatamente es imposible ver la jota de diamantes y al mismo tiempo ver todas las otras cartas con detalle. Si tú te focalizas y te atrocaste a la pantalla a ver la jota de diamantes, todo esto se aleja del escenario. Lo que queda centrado y en el reflector de tu escenario mental va a ser la jota de diamantes. ¿Sí? Estoy manipulando tus ojos, estoy manipulando que se activa en tu cerebro solo con esa instrucción. ¿Sí? Eso sería un sistema de selección, de atención selectiva involuntaria, ¿cierto? Arriba-abajo, o sea, la orden de la tarea, pero también manipulo los procesos abajo-arriba, donde todo esto va a desaparecer inmediatamente de tu cabeza, de tu sistema, de tu percepción. ¿Sí? Luego yo cambio todas las cartas. Como yo sé que tú no pudiste saber cuáles cartas había porque no las miraste por la tarea, entonces las puedo cambiar todas y tú no vas a saber si estas cartas están o no están. Tú crees en mi buena fe y yo las cambié todas. Entonces ninguna está. Entonces por eso funcionó con todos. ¿Listo, Laura? Laura Valentina, que también no sabías qué había pasado. Y Luisa, ¿listo? Sí, profesor, con muchísimo sentido. Nos engañaste. Total. ¿Pero qué es la magia si no es un engaño? ¿Cómo funciona la magia? La magia básicamente es jugar con el foco atencional de las personas. ¿Sí? Cuando los magos hacen su magia, lo que hacen es dirigir el foco atencional a un lugar que les interesa, que es donde no está sucediendo el truco, ¿no? Entonces yo muevo esta mano, pero por acá estoy haciendo con la otra mano algunas otras cosas, ¿no? Estoy manipulando. Entonces tú miras, tiran una cosa hacia arriba y con el movimiento de la cabeza uno lo sigue involuntariamente. Voluntariamente, esos son procesos de foco atencional involuntario. Entonces hay un objeto con color, con movimiento que resalta, ¿sí? Y ahí es donde no sucede la magia, donde no sucede el truco, donde se está manipulando, es oscuro, no se mueve mucho y está por, y por lo general, está por fuera del escenario. ¿Sí? Es opacado, es ocultado. Dime, María José. Diego, es que pues me quedó una duda de ahorita, cuando estabas hablando como de la prueba del trazo, que pues trabaja el foco atencional involuntario, pero a mí no sé, es que creo que dijiste involuntario. Ah, qué pedo. Voluntario. Voluntario. Ok, ok. Listo. No, el involuntario, las pruebas de extinción, bisección de líneas, o coger objetos, comer, dibujar, copiar, etc. ¿Sí? Bueno, gracias. Listo. Entonces, de nada, María José. Bueno, entonces, este fenómeno se le conoce como, esto ha sido estudiado ampliamente por un grupo de psicólogos, y por muchos, ¿no? En especial el equipo de Paul, de Simon, ¿sí? Y él, él tiene dos conceptos para hablar sobre esto. Los conceptos son ceguera al cambio y ceguera por inatención, ¿no? Entonces, aquí ocurren los doce fenómenos. Ceguera por inatención es porque cuando tú te concentras en una carta, desatiendes inmediatamente las demás cartas. Entonces, quedas ciego al resto de fenómenos. O sea, eso será ceguera por inatención. Cuando uno, uno solamente puede establecer un foco atencional al mismo tiempo. Uno puede tener varios focos atencionales. Por eso ese concepto de atención dividida ya no hace sentido, ¿sí? Ni tampoco el concepto de multitarea o multitasking. Eso no hace sentido. Las personas solamente pueden establecer un foco atencional. Y a lo demás serán ciegos. Si te tocan el hombro, te sacan la billetera. O sea, tú no puedes focalizar al mismo tiempo el hombro y la billetera. No es posible. Si focalizas el chat, no focalizas la clase. Si prestas atención a la canción o al meme, no puedes entender la lectura. O sea, o haces una cosa o la otra, pero no las dos al tiempo. Eso no es posible. Eso no es humano. ¿Sí? Ni animal. Entonces, eso no está dentro de las capacidades del cerebro. Y lo otro es ceguera al cambio. Cuando uno establece un foco atencional, no se da cuenta cuando las cosas cambian. Es muy difícil percibir el cambio. Entonces, acá ustedes no se dan cuenta que les cambié las cartas porque son ciegas al cambio por estar focalizadas en un tipo de estímulos, ¿no? Si se dan cuenta acá, este señor le están pidiendo una dirección y cuando le cambian al señor, pero como él no está focalizado en la cara ni en la ropa de la otra persona, de esta persona, pues cuando se la cambian, ni se da cuenta que se la cambiaron. O sea, nos cambian las personas y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, sí, suele pasar, ¿no? Y después no lo entienden a uno que es algo involuntario, que es así funciona nuestro sistema. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen este experimento. Voy a compartirlo. Ya ahora doy paso como a la participación. Para que ustedes... Bien, vamos a... Este es el experimento clásico de ceguera al cambio, ¿no? Bien, entonces, por favor, ustedes, en este momento, presten atención, focalícense. Y van a contar cuántos pases hace el equipo blanco. Ay, ¿qué pasó? Ah, no era esta. No. Por inatención. Era la de ceguera por inatención. Se pone relento con... Cuéntame, Laura, mientras tanto. Profe, iba a preguntarte si se pueden como mezclar los dos tipos de atención. ¿Cuál es tu pregunta? Eh, si se pueden como mezclar los dos tipos de atención. Sí, todo el tiempo están sucediendo los dos tipos de atención. Solamente se separan como en consultorio o en daños cerebrales, ¿sí? Y también los dos componentes de ceguera, el cambio y ceguera por la atención. Bueno, entonces... Miren, aquí hay dos equipos, uno de blanco y uno de negro. ¿Los ven? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, por favor, cuenten cuántos pases hace el equipo blanco. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, listo. Antonia, ¿tienes alguna pregunta? Y de una vez dime cuántos pases viste en el equipo blanco. Profes, que justamente iba a comentar algo sobre este video, antes de que lo pusieras, porque también no lo pusieron en la clase de observación en la entrevista, creo que fue. Entonces, si quieres hago el comentario. No, entonces está bien. María José, cuéntame, ¿contaste los pases? Lo intenté. No sé, como ocho, diez. Bueno, creo que son... En realidad, la importancia del número de pases... O sea, lo importante no es el número de pases, lo importante es que, no sé, los que no lo conocían, porque si ya conocían el video, no sé si se dan cuenta que un oso, una persona vestida de oso, pasó bailando por el medio de los jugadores. Y entonces, como están concentrados en los pases, pues, desatienden la persona que pasa por el número bailando, ¿no? Entonces, esto es algo frecuente, ¿no? Nosotros no, incluso, pues, no sé si por eso lo habrán visto en entrevista clínica o algo así, es que uno, si está prestando atención a lo que dicen las personas, no es posible que estés prestando atención a los movimientos de las manos y demás, ¿no? Y muchas veces eso, pues, le pasa a uno en las conversaciones, ¿no? Y queda mirando cosas y después le toca a uno, pues, por cortesía o algo, inventarse lo que las personas dijeron. Sí, entonces, es una característica de nuestro funcionamiento perceptual. Y bueno, entonces, ¿todos vieron el oso que pasó bailando? No, yo no. No, yo tampoco. Bien, lo voy a volver y, por favor, lo van a ver. Mírenlo. La pantalla, sí. ¿Ya lo ven? Sí, profesor. Muy bien. Estos son algunos, esto es sobreseguir al cambio, ¿sí? Entonces, aquí, entre cada fotograma, van cambiando cosas. Y uno no ve los cambios, porque le están poniendo parpadeos. Sí, sin poder, sin los parpadeos, miren lo que pasa. De nuevo, miren en el centro. Bueno, ahí está con los parpadeos. Ya hacemos un ejercicio acá. Esto es una característica de nuestro sistema atencional y es que no se nos dificulta observar cambios cuando hay parpadeos, cuando hay imágenes que le quitan la continuidad. Exacto. Bueno, entonces, volvamos a nuestra presentación. Bien, ¿están claros los dos conceptos de ceguera al cambio y ceguera por inatención? La ceguera al cambio y la ceguera por inatención, en últimas, son ejemplos de las limitaciones que tiene nuestro sistema de orientación atencional. Nuestro sistema de orientación atencional tiene unas limitaciones grandes y nosotros tenemos una ilusión desde la cual no percibimos esas limitaciones. Y entonces, pues, gran parte de lo que está sucediendo en el mundo no somos conscientes de ellas, se escapa a nuestros sentidos, se escapa a nuestra atención y nosotros creemos, tenemos la falsa ilusión de que lo percibimos todo, ¿no? Por eso es que nos roban, por eso es que nos hacen magia, ¿no? Esto, pues, este es el estudio clásico de Simons con el orangután que pasa bailando, ¿sí? Acá hay un ejemplo también de ceguera al cambio. Vean, por favor, observen esta imagen. ¿Sí? Bien, ahora yo le voy a quitar unos elementos. Vean qué elementos le quité, qué cambió, qué fue sustraído de esa imagen. Yo sustraje al menos 20 objetos. ¿Percibieron lo que se sustrajo? ¿Un carro? Un carro, sí. Son 20 objetos que fueron cambiados. No parece, ¿no? Pensamos que las cosas son constantes, no percibimos los cambios tan fácilmente. Vean las imágenes y el parpadeo. En la imagen original, miren lo que cambia. Miren todos los edificios de arriba, se eliminan, ¿sí? Ventanas, completas, banderas, carros. El cambio es muy, muy grande. Letreros. Y no percibimos los cambios tan fácilmente, ¿no? Bueno, gracias a eso, pues es que nos roban en el transmilenio, ¿sí? Y si a ustedes les gusta el tema y ya lo quieren explicar, pues ahí hay toda una serie de estudios que se han hecho a través de esto que se conoce como el pickpocking, que es como sacar objetos de forma muy rápida o quitarle a las personas objetos. Esto se hace como magia también, como shows, y incluso en congresos de neurociencias, tratando de explicar cómo es que funciona nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro está hecho para que nos roben. Así de simple. O sea, nuestro sistema atencional. Es por más de que tú creas que no te va a pasar, a todos nos pasa, porque no puede, esto es involuntario, tan pronto vemos algo moverse, tan pronto hay objetos, estímulos cuando nos tocan, cuando nos miran a los ojos, ¿sí? De una vez focalizamos nuestra atención y no lo podemos controlar. Y esos milisegundos en los que desviamos nuestro foco atencional, pues una persona muy hábil lo puede aprovechar para quitarnos hasta la ropa, ¿no? O sea, y es bien curioso, ¿no? Porque en muchos de estos videos de pipoquen, a las personas les quitan el reloj, les quitan las gafas, se las cambian, les quitan la corbata, les quitan los cinturones, además del celular, el esfero, ta, 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 ¿listo? Bien. Por último, esto incluso fue bien chistoso, esto lo vimos, yo estuve en un congreso en el cual el centro fue este tipo de cosas, un congreso de neurociencias, en Chicago, y uno de los más importantes hacia todo esto, y luego pues mostraban todo lo que pasaba en el cerebro de las personas cuando prestamos atención. Bueno, hasta ahí sería el sistema de orientación.